Un vergonzoso y reprochable espectáculo dieron dos jaladores de turistas en el distrito de Sauce, quienes se liaron a golpes a causa de que uno de ellos le estrechó el pase con su motocar a una combi repleta de turistas que intentaban ingresar al recreo turístico Puerto Palos. Los protagonistas de este lamentable incidente fueron Andy Torres y Jastro de Yirijo Tuaná Mangulo, conocido vendedor de licores regionales y jalador de boteros de Lagosauce, y el trabajador del recreo Puerto Palos de nombre Manuel, quien le recriminó airadamente a los dos, su actitud es leal de ganarse los clientes cerrando la calle para evitar que ingresen al recreo donde labora. Salve, ahí tapa la piste, la cámara. Un morador de esta turística localidad que grabó con su celular los momentos de la pelea contó cómo ocurrió el reprochable espectáculo. Por una camioneta que llegaba de visitantes, estaba llegando y creo que una de las camionetas quería entrar al puerto Palos, estaba queriendo ingresar y el señor Yeril hizo su hijo, su hijazo, su hijazo, creas. Se metieron su moto en toda la calle para que no ingrese al dicho puerto. La obstaculizada al carro y entonces los que trabajan en este puerto se han ido a reclamar y entonces la bronquia se han ido a discutir. Mejor dicho, ¿cómo se llama? Puerto Palos, ¿no? Ajá, estaba ingresando al dicho puerto. O sea, ¿ha perdido Puerto Palos, su clientela, porque estos dos señores pusieron su motocicleta ahí? Unidad. Ah, sí, le estrecharon al dicho unidad. ¿Con la intención de que vayan a otro lugar o que vayan a un puerto de ellos? A otro lugar donde ellos... Exacto. Ya. Donde ellos trabajan ya, ¿no? El morador saucino dijo que tanto Yerico como su hijastro suelen desviar los vehículos que llegan a Sauce con la intención de que vayan a otros recreos o, en su defecto, al Cacerío 2 de Mayo, donde tienen un negocio de venta de licores regionales. Mira, en media calle. Según tenemos conocimiento, ellos venden licores, ni siquiera se dedican a lo que es el turismo, venden lo que es licores artesanales. Ya. Un puerto del otro, establecido otro puerto, por los pioneros, creo, es lo que está a dos cuadros, dicho, dicho puerto, dice Puerto Palos, a dos cuadros más allá. Y también, según dicen, que a dos de mayo. Ah, ya, o sea, o bien entraban al siguiente puerto, a la siguiente entrada, o bien se iban directo hasta dos de mayo. A dos de mayo, al Cacerío, ajá. Donde ellos también tienen otro, otro lugar así, ¿no? Otro, están donde venden puros tragos, no tragos los que venden esos afrodillacos. Ajá. Esos. O sea, básicamente, básicamente solamente ha sido porque los otros querían que vayan a comprar sus tragos en los lugares donde ellos venden. Y si... Claro, ellos más que todo son como jaladores, o sea, vendrían gente a otros puertos para que los revendan a otros boteros. Ya. Ah, ya, ya, ya. Algo como en la plaza de Tarapoto, ¿no? Que es un agarro de los jaladores y los llevan a otros agentes para ganar comisiones. Algo, algo así acá, pero de paso que también ellos ganan vendiendo sus licores allá a la gente que se interesa. Algo así, exacto. Algo así, exacto.